Todos, Marsali, su color de corra negra, Mr. Ed, corra blanca. Se ubica Loco por correr. Preparándose, partieron. Loco por correr en la delantera. En el segundo, Gran Patriarca. Tercero por fuera, Don Cangrejo. Cuarto, Guambichu, color de 900. Quinto, La Flower. Sexto, Marsali. Sí, séptimo, octavo, queda por fuera, Guambichu. Penúltimo, Lovelius. En la última ubicación, Bolles. Van a entrar a tierra derecha. Loco por correr mantiene la primera ubicación. Segundo, Don Cangrejo, en tierra derecha. Este a corta distancia. Tercero, se ubica La Flower. Cuarto, por el lado interior, Gran Patriarca. Quinto por fuera, Guambichu. Pasaron los 400. Don Cangrejo a corta distancia. Loco por correr, mantiene la delantera. Tercero, Gran Patriarca por el lado interior. Cuarto, por fuera, La Flower. Quinto, se ubica por el lado interior, Lovelius. Conjustamente con Marsali, 200 metros finales. Lovelius a corta distancia por el lado interior. Lovelius pasa a primer lugar. Segundo, queda Marsali. Gran Patriarca por fuera. Mantiene Pesco y su ventaja, Lovelius. Segundo, Marsali. Este sigue acortando distancia. Los dos iguales. Marsali pasa a primer lugar. Y gana Marsali. Segundo, Lovelius. Tercero, queda Gran Patriarca. Cuarto, Don Cangrejo. Quinto, Loco, por correr, sexto, La Flower. Séptimo, Guambichón. Octavo, queda Misteré. Último, Borlés. Dos ejemplares que brindaron espectáculo en esta competencia. La novena parecía que se rehabilitaba, que regresaba La Pelús, que ganaba nuevamente Lovelius. Pero es estrecho, ¿ah? Es estrecho entre el cuatro y el siete. Vamos a esperar cómo corresponde el resultado de fotografía. Un minuto siete, noventa y cuatro centésimas el tiempo para esta competencia. Vemos de inmediato el ganador de esta competencia. Se desespera fallo entre el número cuatro, Marsali, y el número siete, Lovelius. Gracias. 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 Novena carrera. Los primeros en empate. Cuatro, Marsali. Siete, Lovelius. Tercero, el tres, Gam Patriarca. Cuarto, nueve, La Flower. Quinto, el cinco, Don Cangrejo. Los primeros en empate. El tercero a tres cuartos de cuerpo. El cuarto a tres cuerpos, un cuarto del tiempo, minutos, siete segundos y noventa y cuatro centésimas. Loco por correr. Preparándose, partieron. Loco por correr en la delantera. En el segundo, Gran Patriarca. Tercero por fuera, Don Cangrejo. Cuarto, Guambicho, curva de 900. Quinto, La Flague. Sexto, Marsali. Séptimo por... octavo queda por fuera, Guambicho. Penúltimo, Lovelius. En la última ubicación, Bolles. Van a entrar a tierra derecha. Loco por correr mantiene la primera ubicación. Segundo, Don Cangrejo. En tierra derecha. Este a corta distancia. Tercero, se ubica La Flower. Cuarto, por el lado interior, Gran Patriarca. Quinto, por fuera, Guambicho. Pasaron los 400. Don Cangrejo a corta distancia. Loco por correr mantiene la delantera. Tercero, Gran Patriarca por el lado interior. Cuarto, por fuera, La Flower. Quinto, se ubica por el lado interior, Lovelius. Conjuntamente con Marsali, 200 metros finales. Lovelius a corta distancia por el lado interior. Lovelius pasa a primer lugar. Segundo queda Marsali. Gran Patriarca por fuera. Mantiene pesco y su ventaja, Lovelius. Segundo, Marsali. Este sigue acortando distancia. Los dos iguales. Marsali pasa a primer lugar. Y gana Marsali. Segundo, Lovelius. Tercero queda Gran Patriarca. Cuarto, Don Cangrejo. Quinto, Loco por correr. Sexto, La Flower. Séptimo, Guambicho. Lovelius. Luisa.